Bueno, Andrea, se viene el estreno de una obra exclusivamente para chicos, ¿no? O protagonizada por chicos. Contanos de qué se trata. Mirá, este es el primer musical que está actuado por chicos. Son 15 niños protagonizando una versión diferente de Peter. Ellos mismos formaron parte del guión, del armado de coreografías y el armado de las canciones. Cambiamos las letras de las canciones y ellos mismos iban sugeriendo qué podíamos incorporar incluso en distintas escenas. Así que es como una obra diferente porque en general los musicales son de adultos para niños. En este caso son los niños que invitan a otros niños a disfrutar del mismo. ¿Qué edades tienen los chicos y de dónde son? Bueno, los chicos empiezan de 8 o 9 años hasta 14, 15. Son mayormente de Carlos Paz, algunos niños son de Sikiman. Hay algunos niños que se sumaron un poquito más grandes de Malagueño. Y de acá, de la zona. Todos de la zona. ¿Cómo es el trabajo con chicos? Porque sabemos que es difícil, ¿no? Es difícil, lo difícil es motivarlos. Porque, digamos, los niños cuando no les divierte algo directamente desisten. Es difícil sostenerlos en algo que requiera disciplina. Y si bien esto es arte, hay mucha disciplina atrás. Hay que cumplir horarios. Hay que volver a ensayar muchas veces. Eso a veces se hace tedioso. Pero, bueno, el hecho de que ellos participen en la obra y sean gestores, no solamente artistas, que sean parte, que sea una creación de ellos, en alguna medida los motiva. Y eso creo que es lo que hace que sostengan el esfuerzo. Contanos cuándo les estreno, dónde va a ser y si se va a repetir nuevamente. Mirá, el estreno es el 8 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Candilejas. Entonces, va a ser nuestra primera y no última función. Porque la verdad que fue un esfuerzo muy grande para todos ellos. La obra es muy linda y tenemos ganas de darle continuidad. Por ahora no tenemos otra fecha, pero sí el 8 de diciembre arrancamos a full. Bueno, ¿cómo lo vivís vos que protagonizás a Peter? Sí. ¿Cómo lo vivís? ¿De dónde sos? Yo soy de Villa Carlos Paz y, bueno, me divierto haciendo la obra de Peter Pan. ¿Has actuado en otros lugares? No, no. Mi primera vez sí. Pero se te nota bastante tranquilo en el escenario, ¿no? Gracias. ¿Tu familia cómo lo ve? ¿Qué dice? ¿Te acompaña? Sí, mi mamá y mi papá me acompañan porque mi papá y mi mamá son dueños del teatro. Y, bueno, les gusta cómo actúa. Bueno, chicas, ustedes, hay mayoría de chicas, parece. Se me escapa acá uno. Pero cuéntenme cómo lo vivís, bueno, vos que tenés dos papeles, ¿no? Sí. No, creo que está buena esta experiencia de estar en el escenario, que es importante y es a veces difícil por esto que dice Andrea, de las entradas y salidas. Pero, bueno, a veces está bueno pasar por esas situaciones que capaz te ponés un poco nervioso al principio, pero, bueno, te van enriqueciendo también. ¿Es la primera vez que actuás? Sí. Siempre me gustó. O sea, desde chiquita hice muchos sketch y cosas así, pero así en un escenario, en una obra más oficial, es la primera vez. Bueno, gracias, chicos. Sí, que tengan muchísimo éxito en el estreno. Y se vienen más estrenos, Lisandro, ¿no? Sí, se vienen más estrenos. También contarle a la gente que esa misma noche, en el Teatro de Candilejas, acá, a las 20 horas vamos a estar con el Gran Show y Molán Rouge, con los adolescentes y los adultos también del Grupo de Teatro Musical Carlos Paz. Así que van a aparecer tres espectáculos en una sola noche y de ahí se van a la vueltita al Teatro Sorba, que vamos a estar con el estreno de Casados Sin Hijos, que es la comedia que vamos a representar a Carlos Paz. Así que muy contentos de que sea la apertura y somos los primeros en estrenar en esta temporada, que seguro va a ser un éxito para todo el Teatro Independiente. Esta última obra es la que seguramente vas a continuar durante la temporada, ¿no? Sí, esa es la idea de estar todo el año con la obra. Así que bueno, este es el comienzo, así que pedimos a toda la gente de Carlos Paz, tanto para Peter como para Casados Sin Hijos, apoyen a los artistas, este semillero fantástico de niños, que seguramente en un futuro van a ser grandes artistas de la Villa. Así que apoyemos al Teatro Independiente de Carlos Paz. ¿Va a haber promociones para las entradas? Sí, tanto para los dos espectáculos, va a haber dos por uno. Así que toda la gente residente de la Villa, el Valle de Punilla, va a poder pedir su dos por uno. Así todo el mundo puede venir a vernos. Y yo, yo ya lo puedo hacer solita. No voy a sonrar intensa, pero dime si me piensas, porque yo, yo ya dejé de ser chiquita. Miento si digo que no siento cosquillitas. Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y yo, yo ya lo puedo hacer solito, duro, logro que entiendas qué pasa en mi mundo. ¡Los esperamos!